Con 52 escaños alcanzados, la Revolución Ciudadana se convierte en la primera minoría dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿sus figuras se enfrentan rupturas al interior de este movimiento? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Gisela Garzón, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. Gisela, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en los estudios presencialmente. Ya habíamos tenido otro encuentro virtual, ya las órdenes siempre. Muchísimas gracias. Gisela, de manera sorpresiva, Marcela Guiñaga anunció que abandona la presidencia de la Revolución Ciudadana. Y justamente este anuncio lo hizo después de declaraciones de la asambleísta electa Pierina Correa, quien señaló que no tenía ningún tipo de conexión con Aguiñaga y de que no le parecía bien que los dirigentes del movimiento sean funcionarios públicos también al mismo tiempo. ¿Qué está sucediendo al interior del movimiento político? ¿Hay problemas al interior? No, esta mañana la escuchaba a Pierina en un espacio digital alrededor de sus declaraciones y ella recordaba algo que yo no lo tenía en mente, y es que hacia agosto de este año fenecían los tiempos de la directiva. Y había que hacer un ajuste, pero estábamos en plena campaña y demás. Ajuste me refiero a la directiva tanto nacional como de la estructura a nivel de las provincias y los cantones y demás. De allí, diferencias como en toda organización política, por supuesto que sí las hay, no solo en términos de me llevo mejor con uno que con otro, sino incluso en posturas alrededor de decisiones. Una de las muestras más claras de eso fue, por ejemplo, lo que pasó cuando tratábamos del aborto por violación. Había quienes defendíamos el aborto, y en mi caso no solo por violación, sino libre, y otros que no. Y entonces decidimos que hay una votación libre para no caer en cualquier otro tipo de disputa o cualquier otro tipo de pelea que no vaya más allá de esta diferencia puntual, digamos. De allí, por supuesto que somos no solo distintos, sino defendemos diferentes cosas, cada territorio tiene sus particularidades y demás, pero al menos que yo conozca particularmente una ruptura o una cuestión por el estilo de la interna, no, diferencias sí, por supuesto. Entonces, ¿existe algo así como una descoordinación, digamos, falta de coordinación entre la bancada de asambleístas y los dirigentes nacionales del movimiento? No, en este momento, mejor dicho, en el curso de la segunda vuelta tuvimos dos momentos para encontrarnos. Uno, cuando acompañamos a Luisa González a presentar su denuncia cuando hubo amenazas en contra de su vida, y otro, en un encuentro de autoridades electas de Santo Domingo, donde no todos pudimos estar porque ya teníamos compromisos territoriales previos. Aún la bancada como tal, presencialmente hablando, no se ha reunido virtualmente, sí ya hemos tenido reuniones previas, pero en más, el trabajo que tenemos y que viene va de la mano con ajustes a la propuesta que teníamos presentada en el 2021. Es decir, el plan de trabajo que presentamos ahora ante el CNE tiene lo que quedó pendiente del anterior plan de trabajo tomando en cuenta los tiempos. Pero en más, me parece que lo correcto no solo es que a la interna se tomen decisiones o se hagan evaluaciones después de una elección, sino fundamentalmente que mostremos madurez política tanto nosotros como hacia las otras bancadas y las otras posturas políticas porque no hay tiempo para otra cosa que no sea eso, justamente. Ahora, Pierina Correa, que estuvo en este espacio en Notimundo, pues decía, dijo que las bancadas de la RC estaba compuesta por el momento por 52 asambleístas. ¿A qué se refiere cuando dice por el momento? ¿Hay rumores o se han oído rumores de que hay asambleístas electos que están listos para separarse de la bancada del RC? Yo más bien me atrevo a pensar que también hay acercamientos con otros legisladores de movimientos locales que entraron en esta elección y con quienes podemos coincidir en varias de las cosas que vamos a defender en la legislatura. Cuando reconocemos los resultados le decimos no solo al presidente sino al país que por supuesto brindaremos la gobernabilidad y defenderemos los derechos y lo que la constitución establece alrededor de la salud pública, de la educación pública, en fin. Y eso es una de las cosas que yo creo y he visto en otros legisladores nuevos también la posibilidad de hacerlo. No solo es una cuestión nuestra sino también de buscar cercanías con otros sectores. Así como entiendo, y ayer compartió un espacio con Henry Klonfle por ejemplo y decía que él también ha tenido acercamientos con algunos sectores y que sumarían a su bancada también. Lo propio haremos nosotros. ¿Como el social cristiano es el más cerca? No, me refiero, por ejemplo, hay cinco o seis legisladores que entran del lado de Pachacuti y que tienen cercanía con lo que defiende el plan programático de la Conaya por ejemplo y tenemos muchas coincidencias ahí. Hay también temas locales donde las cercanías de nuestros compañeros también serán importantes. Además que ahora nosotros tenemos además una representación de Galápagos, una de Bolívar, en fin, es decir, ampliamos la representación territorial. Y me parece que lo que debemos dejar de hacer es asustarnos por acercamientos o alianzas siempre y cuando sean públicas y claras, ¿no? Cualquier otra cosa que sea espaldas de la gente, por supuesto. Pero cualquier otra cosa que sea espaldas de la gente abajo de la mesa ya no es una alianza ni un acuerdo sino un reparto y hacia allá no vamos nosotros. Y mientras sean públicas, claras y programáticas, sin necesidad de renunciar a nuestras posturas ideológicas, no solo que van a ser necesarias en este momento, sino van a sumar a los esfuerzos por salir de la crisis. ¿Pero qué hay de esos rumores de que habrían asambleístas electos listos para renunciar dentro del movimiento? Yo pienso que son solo rumores nada más. En su momento tendremos nuestra reunión como bancada y ahora que hay la posibilidad incluso de adelantar la posesión legislativa, como se ha dicho en este tiempo, seguramente nos tendremos que reunir en los próximos días. Pero no solo deseo que sean solo rumores, sino que a mi criterio comparto con personas no solo maduras, sino que logran desde sus diferencias llegar a consensos también. Y me parece que eso es lo que espera el país y lo que espera también nuestra militancia. Pero es un poco difícil, Gisela, no pensar en rupturas internas luego del tremendo fracaso que han tenido, porque es una pérdida que debe haber generado fricción internamente. Es una pérdida que, al menos a mi criterio, no es similar a la del 2021 por la victoria que tuvimos en las seccionales pasadas. Es decir, estamos en este momento frente a nueve prefecturas, más de 50 alcaldías, gobiernos parroquiales y concejalías, una bancada numerosa y además la posibilidad de que tanto Luisa como cualquiera de nuestros otros compañeros, el propio Andrés, lideren no solo el espacio del partido, sino también la posibilidad de estar junto con la militancia de cerca. El ejercicio de un partido político no es únicamente para la elección. Y esa es una de las cosas que también nosotros cuando fuimos gobierno aprendimos. Tuvimos un movimiento exitoso, por supuesto, pero que giró alrededor del ejercicio del gobierno. Y cuando se da la traición de Lenín Moreno, nos quedaron varias enseñanzas de eso. Y me parece que ahora que ya tenemos condiciones propias, porque el partido apenas lo tenemos bajo nuestra custodia, si se quiere, dos elecciones. La anterior del 2021 fuimos en alianza, aún no teníamos el casillero nosotros. Por lo tanto, también tenemos que reconstituir desde allí, desde el ejercicio mismo del partido en el territorio. Y tener gobiernos locales nos va a ayudar. ¿Pero cómo funciona? Usted habló que sí hay un proceso de evaluación para rectificar, digamos, errores que se hayan podido cometer, ¿no? Pero eso que usted acaba de mencionar, y que también lo dijo el expresidente Rafael Correa, eso de responsabilizar a Lenín Moreno y a su traición, no suena a que están viendo realmente que pudieron haber cometido errores. No, por supuesto. Y no solo, y ahí me voy a sumar a lo que decía Pablo a cabeza hace unos días, territorialmente hablando, no nos ganan, porque estamos en el espacio, llegamos a las zonas rurales, tenemos una estructura consolidada. Quizás, y es un reto no solo de nosotros como izquierda en Ecuador, sino de las izquierdas en la región, es llegar a estos nuevos espacios de comunicación y hacerlo sin necesidad de renunciar a vaciar el discurso. Es decir, llegar a las nuevas redes sociales, a acceder al Big Data como corresponde. Esto también es una enseñanza que tenemos ahora y que la pandemia deja en general el fortalecimiento de los espacios tecnológicos y las nuevas formas de comunicación. Pero de allí, por ejemplo, estamos en evaluación permanente cuando, de cara a esta nueva elección, los 47 fuimos devaluados. Nuestro proceso de fiscalización, de aporte legislativo, de relacionamiento con la militancia. Es decir, hay una evaluación permanente del ejercicio mismo de nuestras acciones y es lo que corresponde dentro de un movimiento que no solo pretende ser de larga data, sino que forma cuadros políticos y los pone y les entrega retos, encargos y demás en nuevos momentos. Entonces, me parece que este además es un nuevo momento para aprender. Y será un tiempo corto, no solo en la transición del gobierno, al que ratifico, le decíamos que le vaya bien y ponemos a disposición del gobierno lo que podamos sumar, sino fundamentalmente para que este éxito también se traduzca en la posibilidad de que nuestros gobiernos locales puedan avanzar sin trabas y sin tapujos que lamentablemente los han tenido con Guillermo Lazo. Ahora, usted dijo algo que es importante y que es real, que es el tema de que ustedes en territorio son muy fuertes. Ustedes tienen una estructura de partido y lo han demostrado durante todos estos años, pero es cosa que le falta mucho al resto de partidos. Pero, ¿ahí no les faltó entonces justamente elegir a los líderes adecuados, a las personas correctas? A mí me parece que todos estamos en un proceso de formación interna y estamos en condiciones de asumir los retos que nos pongan. Y sería no solo un error, sino hasta de alguna forma injusto decir que la culpa únicamente es o de los candidatos o buscar culpables. Me parece que la compañera Luisa no solo que hizo un trabajo excepcional recorriendo el territorio, sino que además tuvo que enfrentar el machismo muy arraigado en el ejercicio de la política, del periodismo, del deporte, en fin. Que a ella se le haya cuestionado desde el ejercicio de su maternidad hasta el significado de sus tatuajes, frente a otros candidatos que teniendo denuncias, por ejemplo, de violencia de género, no pasaron a mayores. Es decir, también tuvo que enfrentar ese momento. Y algo que no podemos dejar de ver es que el asesinato de un candidato removió no solo a la estructura misma de las campañas políticas, sino al país, porque enfrentó abiertamente lo que estamos viviendo en el ámbito de violencia. Entonces me parece que sin desconocer esos escenarios, también otros análisis con base en los datos son importantes. Yo le leía a un analista sociólogo, Matthew, en Twitter, que hacía una evaluación alrededor de los datos de las zonas rurales, por ejemplo. Y ponía sobre la mesa Cotopaxi. En Cotopaxi perdemos en la Tacunga, pero no perdemos en las parroquias rurales. Y en los cantones rurales, lo propio en Chimborazo. En Chimborazo se gana Colta. Es decir, hay un estudio ahí adicional alrededor de justamente esa presencia territorial que nos va a permitir no solo analizar los resultados, sino también hacer énfasis en aquello que podremos sumar cada uno de nosotros. Volviendo al tema de la elección de los líderes que ha tenido en el último proceso electoral, también se posesionó desde el movimiento, desde la Revolución Ciudadana, esto de que las mujeres votaron mayoritariamente por Daniel Novoa. Se dijo por ahí también que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Pero, ¿no considera usted que esto podría estar ligado al hecho de que González era totalmente contraria a los movimientos de lucha por los derechos de las mujeres? Más bien, me parece, y una de las cosas que dije al arrancar la campaña, es que se muestra una posibilidad no solo de la diversidad del colectivo de mujeres, sino de plantearnos alrededor de qué debemos atender en lo inmediato. Y sin dejar de lado los derechos sexuales y reproductivos, que no solo particularmente es una de las cosas que más procuro defender en el ejercicio mío de la gestión, sino que además entiendo en el contexto de violencia, sentarnos sobre justamente esta escalada de violencia, femicidios, violencia intrafamiliar y demás, nos juntaba a varios frentes desde justamente esa diversidad. Y eso me parece que no solo es importante, sino además es reconocer la composición de la ciudadanía del país. Si bien existe una creciente de colectivos feministas, aún no llegan a ser feministas populares, es decir, que lleguen a la base misma de los pueblos, de las parroquias, de los lugares más rurales, que es donde quizás se arraiga mucho más el machismo. ¿Y por qué digo esto? Varias teóricas feministas hablan de la necesidad de hablar de la violencia patrimonial, porque en las zonas rurales el hombre provee. Por lo tanto, es la figura de toma de decisión y de liderazgo. Y es quizás hacia donde debemos apuntar también el acompañamiento a las mujeres. Entonces viene una serie de estudios más, y lamentablemente el país lleva un poquito de pasos atrás en relación a otros, pero no solo que es tiempo de confiar en las mujeres en cualquier espacio, sino además es tiempo de hablar con nombre y apellido de lo que produce la violencia, de lo que provoca la violencia, de dónde está el centro de la violencia y la inequidad, la falta de educación, y avanzar hacia allá. Volviendo al tema de Luisa y de su diferencia con el movimiento, usted lo llama, que es diversidad, pero varios miembros, mujeres de su movimiento, han sido muy reconocidas por esa lucha, por la misma que usted ha tenido, esa lucha por los derechos de las mujeres, por erradicar el machismo de nuestro país. Es decir, ustedes han abanderado el progresismo en la política en nuestro país. Muchas de las mujeres, algunas conozco muy de cerca, y lo han hecho de verdad muy fuerte y de corazón. Pero ¿no habría sido por eso más coherente que la candidata sea una mujer progresista y no una mujer tan conservadora? ¿No creen que esa fue tal vez la falla? Me parece que el momento en el que Luisa reconoce que existe la garantía de, por ejemplo, el aborto por violación, y que eso no se va a retroceder, y que se va a establecer cómo está y a respetar cómo está, no solo que dio un paso importante, sino que reconoció que lo suyo, su criterio, su ética personal, no tenía que mezclarse con la ética pública. Esa es una de las cosas fundamentales en el ejercicio del cargo. De allí también mostramos la diversidad, porque mientras había un criterio personal, en el ejercicio del gobierno y de la política pública, por ejemplo, tenemos a la Prefectura de Pichincha poniendo a las órdenes los servicios de Pichincha Humana para las mujeres, o en la Prefectura de Guayas, haciendo un sistema de cuidados que acompaña, no solo desde las mujeres en su formación, sino incluso en la posibilidad de que puedan tener donde lavar la ropa, es decir, un sistema de cuidados completo. Y me parece que en este escenario, esta diversidad interna también refleja lo que es el país en su conjunto. De allí que podemos pensar en adelante, en otro tipo de luchas, defensas y demás, por supuesto, indiscutiblemente, porque sería entonces, desconocerlo sería renunciar a lo que no solo los jóvenes, sino en sí mismo lo que va, el avance del mundo, en fin, nos deja. La pandemia, así como avances en materia tecnológica, también nos deja una brecha de salud mental importante, de violencia de género importante, y a nosotros, como nuevos y nuevas políticas, nos corresponde poner eso sobre el debate, sobre la mesa, y dejarlo muy claro. ¿Van a proponer ya un nombre para la presidencia de la Asamblea? No, de momento no. No, al menos no hemos recibido esa directriz de parte del Buró. El partido tiene un Buró político que también evalúa las decisiones y las toma. En este momento, lo que nos corresponde a nosotros, además de esperar que se oficialice nuestro cargo en entrega de credenciales, es avanzar también en los compromisos territoriales. Nosotros en campaña avanzamos y nos sentamos con varios sectores, llegamos a puntos en común, y me parece, o al menos eso es lo que he procurado hacer yo, tener listas las propuestas de reformas, listos los pedidos de información, para una vez entrando a la Asamblea, empezarlos a enviar, porque el tiempo es muy cortito, entonces hay que ganarlo lo mejor posible. ¿Han tenido acercamientos con la derecha? Eso no me corresponde ni a mí hacerlo ni a anunciarlo, eso le corresponderá al Buró y a quien le delegue, pero me parece que los acercamientos tienen que ser con todos los sectores, por supuesto, tenemos también líneas rojas, indiscutiblemente. ¿Cuáles son esas líneas rojas? No vamos a permitir que a nuestros compañeros se les siga señalando, o a nosotros se nos siga señalando, ni como culpables de un asesinato, ni como culpables de cualquier otro tipo de cosa, porque la culpa es de la revolución ciudadana. Ellos lo han dicho desde, yo entiendo una postura, que trato de entenderla como legítima, pero me parece impropia en el momento actual, porque no se trata de una disputa interna de partidos y movimientos, sino se trata de la gente peleando por su vida todos los días, y me parece que eso sí puede estar sobre la mesa, en la atención, no solo a la violencia, sino a lo que podemos hacer desde el legislativo, que no es más allá de legislar y fiscalizar. De ahí cualquier otro tipo de acercamiento y demás le corresponde, digo, a quien el Buró Político lo delegue y que se haga el anuncio como corresponde. Lo que sí dejo claro a la ciudadanía, a la audiencia, es que ni repartos, porque el Estado no es un pastel, ni acuerdos para beneficio de unos y en detrimento de otros, porque el único fin en este momento es que la crisis tenga una salida, y eso va a significar que podamos sumar todos los esfuerzos. Gisela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Agradecemos a Gisela Garzón, asambleísta electa por la revolución ciudadana. Ya volvemos con...